Caja de Pandora continúa informándole a toda la comunidad única indiana, hoy me acompaña Zapanía Guerrero. Hola Caterine, en la Universidad del Quindío se llevó a cabo el primer foro de pedagogía social en las sociedades influyentes. Luis Carlos Osaché nos tiene más información desde el bloque de ciencias básicas. El programa de licenciatura de pedagogía social para la rehabilitación de la Universidad del Quindío realiza hoy su primer foro de pedagogía social para la construcción de sociedades incluyentes, aquí en el Auditorio de Ciencias Básicas y Humanas. El primer foro de pedagogía social para la construcción de sociedades incluyentes tuvo un balance positivo y buen nivel de asistencia de la comunidad única indiana y público en general. El primero en realizar su ponencia fue el director del Centro Especializado para los Jóvenes Infractores de la Ley La Primavera y Hogares Claret, Julián David Correa Arenas, quien explicó de qué se trata la Fundación Hogares Claret. La Fundación Hogares Claret es una organización sin ánimo de lucro que lleva 33 años en el ámbito nacional atendiendo a poblaciones vulnerables, desde niños, niñas y adolescentes hasta población adulta. La invitación es muy estratégica ya que contamos con una facultad de pedagogía social para la rehabilitación que va de la mano con nuestra misión y nuestra visión institucional. Además, comentó la intención de la Fundación en su exposición en el Auditorio Unique Indiano. Recibe con alegría la invitación de la Universidad del Quindío en este foro de sociedades incluyentes, donde la intención de la Fundación Hogares Claret es dar a conocer el método de la comunidad terapéutica frente al sistema de responsabilidad penal. Héctor Fabio Trujillo es magíster en neuropsicología y educación. Su exposición trató sobre las tendencias delictivas y la reincidencia en el departamento del Quindío. El ejercicio resulta bastante interesante en la medida en que no son temas nuevos. Verdaderamente es el común que se está viendo en los medios de comunicación, en los colegios, en cualquier tipo de entorno que podamos hacer un traje de observación bastante abierto. Simplemente lo que hicimos fue caracterizar desde el sistema penitenciario los delitos que más promedian, de acuerdo a la plataforma que esa entidad maneja. Allí resulta bastante interesante mencionar que no deja de ser el tráfico y porte de superfacientes un flagelo bastante marcado en nuestro departamento. Y más aún teniendo en cuenta el grado de las ciudades que se manejan en esto, como son jóvenes de 18 a 28 años, hablábamos también de una reincidencia sobre el mismo delito y tampoco desconocíamos el alto índice que maneja también el tema del homicidio. Y la reincidencia sobre el mismo, así como lo dice también el tráfico y porte de armas de uso privativo. El ponente resaltó el papel de las cárceles y la importancia de trabajar desde estas. Necesariamente hay que actuar sobre estos focos sociales, por llamarlos así, donde realmente se preste una orientación adecuada basada en atención psicosocial, dentro de un enfoque propio, de acuerdo al tipo de personas que estamos manejando. Entonces es muy propicio no solo hablar de centros como La Primavera, sino también desde el sistema penitenciario, donde regularmente llegan jóvenes que la mayor parte de su vida la han pasado, es privados de la libertad. Tatiana Lara es docente del programa de licenciatura en pedagogía social para la rehabilitación, programa organizador del evento. Ella aseveró sobre las intenciones que tuvo el foro frente a la comunidad universitaria. Reunir, juntar formas de pensar institucionales con la participación de representantes de diversas instituciones y diversas institucionalidades también, con relación a esa pregunta, cómo podemos hacer nosotros desde nuestro quehacer profesional y en la formación de nuestros estudiantes futuros licenciados en pedagogía social, en la construcción de ciudades y de ciudadanías incluyentes. Resaltó y agradeció a cada uno de los participantes, ponentes y asistentes al evento. El foro ocurrió, digamos que fue bastante nutritivo, fue bastante enriquecedor tanto para los participantes como para los ponentes. Tuvimos representación de fundaciones que tienen que ver con responsabilidad penal para adolescentes, tuvimos representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, tuvimos la participación de nuestros estudiantes. La alegría con la que contamos esto es que dentro de los participantes estuvieron estudiantes de Buenaventura, tuvimos la oportunidad de que ellos vinieran acá porque nuestro programa es a distancia. Y sobre todo recalcó la importancia que tienen estos eventos en el futuro de las sociedades colombianas. Viene el posconflicto, viene la reinserción, vienen un montón de situaciones digamos coyunturales para toda la sociedad colombiana y aquí está la universidad, aquí está la academia aportando lo que desde su quehacer tiene para contarnos y abriendo espacios como estos, solo para intentar construir desde nuestra intención académica una postura con relación a las sociedades y a la reconciliación sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!